¿Desde cuándo es que te comes tanto? Y se dice mucho, terrible es la comida ahí. Eso te da cuestión para que te lo envuelva o te mate. Intento comer todo lo que pueda mientras pueda. Y además el doctor dice que mi metabolismo es rápido. ¿Recuerdas nuestras niñas? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. Cuando te arrestaron, aun siendo policía, si hubiera podido hacer algo, lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y por eso que tú le deberías dejar de escapar de otro? Sí, creo que tenía mucho que ver. Ay, vaya. Cuando te fue que no me agarraron para matarse, no lo fue su culpa, amigo. Fue mía. El señor Roman Pierce. Eres muy demasiado demente. Y no estás diciendo nada para decir porque estaba solo. ¿No lo crees para que lo sepas que no? No más hermano. No más hermano. ¡Hum!